con leo hemos tenido un vínculo cuando lo hemos enfrentado me ha tocado también bueno compartir vestuario después del vínculo ese del mundial que estuvimos casi un mes todos juntos un poco más la verdad que fue muy bueno ahí prácticamente lo he conocido como es personalmente el día a día porque estábamos casi las 24 horas juntos las veces que hemos estado de enfrentarlo lo he sufrido porque normal lo he sufrido pero después a la hora de compartir entrenamiento un partido lo he disfrutado la selección tuvo muchos años sin pasar el cuarto de finales nosotros llegamos a la final a ver se habla de muchísimas cosas ahora escucho decir que fracaso esto fracaso lo otro fracaso perder tres finales seguidas que leo viene acá a la selección y viene a pasear que es un pecho porque no gana yo lo he visto leo fastidioso enojarse mal cuando perdés algo yo lo he visto en vivo nadie me lo tiene que contar creo que ese mes del mundial de lo que vivimos nosotros adentro como grupo familiarmente también porque tuvimos también muy cerca de la familia y lo que vivió el país creo que fue ese mes el mejor mes futbolísticamente mío de mi carrera aparte por los jugadores con los que me encontré